¡Hola! ¿Qué tal amigos de Influencia TV? Soy Michelle Franco, conductora de CDS, cualquier día de la semana. Y estoy muy contenta de anunciarles que este 12 de agosto cumplimos dos años con Influencia TV. Y para celebrarlo, tenemos una transmisión súper especial con un montón de artistas invitados, estrellas y amigos. ¡No se la pierdan! Va a estar padrísima. ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias!